Introducción. Mi perspectiva. Cuando nos levantamos por la mañana y escuchamos las noticias o leemos la prensa, siempre nos enfrentamos a las mismas historias tristes, violencia, guerras y desastres. Está claro que nuestra inestimable vida no está a salvo ni en los tiempos modernos. No puedo recordar un solo noticiero sin una crónica de algún crimen. Hoy día son tantas las malas noticias, es tal la sensación de miedo y tensión, que los seres sensibles y compasivos no tienen más remedio que poner en duda el progreso alcanzado en el mundo moderno. Por irónico que parezca, los problemas más graves se originan en las sociedades industrialmente avanzadas, donde una alfabetización sin precedentes no parece haber servido más que para fomentar la agitación y el descontento. Es innegable nuestro progreso colectivo en muchas áreas, sobre todo en ciencia y tecnología, pero nuestros avances en el terreno del conocimiento no son suficientes. Los problemas humanos elementales persisten. No hemos conseguido traer la paz al mundo ni reducir el sufrimiento general. Esta situación me lleva a la conclusión de que debemos de cometer un grave error en el modo en que nos dirigimos nuestros asuntos. Error que si no lo corregimos a tiempo, podría tener consecuencias desastrosas para el futuro de la humanidad. La ciencia y la tecnología han contribuido sobremanera al desarrollo global de la humanidad y a nuestra comodidad y bienestar materiales, y nos han ayudado a comprender el mundo en el que vivimos. Pero si concedemos demasiada importancia a esos empeños, corremos el riesgo de dar la espalda a los aspectos del conocimiento humano que contribuyen al desarrollo de una personalidad honrada y altruista. La ciencia y la tecnología no pueden reemplazar los antiguos valores espirituales responsables en gran medida del verdadero progreso de la civilización tal como la conocemos hoy día. Nadie puede negar los beneficios materiales de la vida moderna, pero seguimos experimentando sufrimiento, miedo y tensión, tal vez ahora más que nunca. Así pues, es razonable que intentemos buscar el equilibrio entre el desarrollo material y el desarrollo de los valores espirituales. Para generar un verdadero cambio es preciso que reactivemos y reforcemos nuestros valores interiores. Confío en que comparta mi preocupación por la crisis moral que existe actualmente en todo el mundo, y que se una a mí a la hora de apelar a todas las personas religiosas y humanitarias que comparten esta preocupación, para que contribuyan a hacer que nuestras sociedades sean más compasivas, justas y equitativas. No lo digo como budista ni como tibetano, sino simplemente como ser humano. Tampoco hablo como experto en política internacional, aunque inevitablemente haga observaciones al respecto, sino como miembro de la tradición budista, la cual, como las tradiciones de otras grandes religiones del mundo, se fundamenta en la preocupación por todos los seres. Desde esta perspectiva, quiero compartir las siguientes creencias personales. 1. Que la preocupación universal es fundamental para resolver los problemas globales. 2. Que el amor y la compasión son los pilares de la paz en el mundo. 3. Que todas las religiones del mundo intentan conseguir la paz mundial, al igual que toda persona humanitaria sea cual sea su ideología. 4. Que tenemos la responsabilidad de crear instituciones al servicio de las necesidades del mundo. Analicemos estas creencias una a una.